R, 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 R R, R, R R, R, R R, R R Kali Kali ¿Qué tú haces Kali? ¿Qué tú haces Kali? Kali ¿Qué? ¿Qué? No te estoy dormido ¿Qué te estoy dormido? ¿Qué te estoy dormido? ¿Qué te estoy dormido? ¿Qué te estoy dormido? Olivia ¿Si? ¿Qué te están dormidos? ¿ explain de qué? Va, si se ha vuelo a vuelo 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 a vuelo a vuelo Salud, salud. Mamá, te vas a desinflar. Sí. Oh, dear. Ya fue bien. ¿Algo más de las palabras, mamá? ¿Esto es? Ok. Creo que eso es.